Nada sabe el viento que nunca se queda, que todo ayuda a perder. Somblan desde el alma rachas de aire nuevo, que al fin le harán comprender. Quiero una canción que vuele cuando ya no vuele yo, que salga viento en el aire cuando no respire yo. Quiero un viento que te cante cuando ya no cante yo. Quiero ser más que silencio cuando nada diga yo. Quiero ser más que palabras rondando tu corazón. Quiero más que cielo abierto cuando suene mi canción. Canciones al viento, las manos vacías, hasta donde llegarán. Canciones al viento, esas son mis alas, que no podrán derribar. Quiero una canción que vuele cuando ya no vuele yo, que sea viento y se haga canto cuando ya no cante yo. Y si es viento y se hace canto, en el aire estaré yo. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento y no de despedida, en el aire vivirán. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van. Canciones al viento, las manos vacías, como pájaros se van.